Bienvenidos amigos de Equal Music Sessions, un saludo a todos los que nos ven a través de LATV Network y todos los que nos siguen también a través de Equal Music en las diversas plataformas, ya sea en YouTube, en Facebook, en Spotify por Equal Radio y en las diversas plataformas que también contamos. El día de hoy estamos transmitiendo desde Hollywood Boulevard y todo este despliegue de seguridad se da por el tema de que hoy tuvimos la suerte o la mala suerte de que no pudimos llegar hasta allá porque se están llevando a cabo los Oscars y nuestra intención era llegar al Dolby Theater, pero como pueden ver todo está sitiado, por lo tanto no pudimos entrar hasta allá, pero aprovechamos también para hablarles de la influencia latina que ha tenido en la cultura de Estados Unidos. Entonces el día de hoy tendremos música desde España con Alberto García, tendremos música de Paz Quintana de Chile, también estará con nosotros la señora Tomasa también desde España y en México estaremos con algo más rudo que serán los A-School. Todos ellos ya los tuvimos en Equal Music Sessions para que se den una vuelta por allá y aprovechamos para decirles que el día de hoy por ahí también nos dimos una vuelta para entrar a la tienda de Funko que está increíble acá en Hollywood y también hemos aprovechado este viaje para hacer diversas visitas. Ayer estuvimos en un lugar maravilloso que se llama Julian Lake, si no me equivoco, o Miguel que está detrás de cámaras me está diciendo que... Cuyamaca Lake. ¿Cómo? Cuyamaca Lake. Cuyamaca Lake, ahí es donde estamos, perdón, pero estamos aquí transmitiendo y bueno, para que sepan que esto se graba totalmente sin script y en vivo. Entonces, ¿qué les parece si abrimos este primer bloque desde Hollywood Boulevard aquí en el fondo, porque el Dolby Theater está muy hacia el fondo, donde se están llevando a cabo los Oscars? Abrimos con Alberto y García en este primer bloque de Equal Music Sessions desde Hollywood, California. Yo soy Ulises Anner, bienvenidos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas. Me olvidarás mi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré en un mal camino. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán. Todas las horas que quedaron por vivir esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Regresamos a Equal Music Sessions. De nuevo un saludo a todas las personas que nos ven a través de LATV Network y a los que nos siguen también en Equal Music a través de Spotify, Facebook. Bueno, en Spotify estamos como Equal Radio. En Facebook también nos encuentran como Equal Music. Síganos en todas las redes también. En Instagram estamos como Equal.Music. Y en Twitter búsquenos como Equal Music. Esto que acabamos de ver es Alberto y García, esta banda española con la que hemos tenido también charlas. Nos enviaron un concierto maravilloso que dieron desde el Campo Amor. Y este concierto se dio dentro de la pandemia. Un gran logro de los españoles. A quienes les mandamos un fuerte abrazo. Y como les decimos, esto que estamos yendo detrás de nosotros es el aparato de seguridad que se está dando para el ingreso de los asistentes a los Oscars. Ahí vemos al LAPD, quien está revisando los automóviles precisamente para que no entren con nada que ponga en riesgo. Y precisamente nosotros no somos un riesgo, pero no podemos entrar. Llegamos de casualidad, ya que veníamos a hacer un especial de música latina aquí a Hollywood Boulevard. Pero nos encontramos con esto, que también aprovechamos para llevarlo hacia ustedes. Dentro de lo que hemos visitado, estuvimos, bueno, por ahí van a ver, estuvimos afuera del edificio emblemático de Capitol Records. Y también por ahí nos dimos una vuelta a la tienda de Funko. Ayer fuimos a un lugar que se llama Cuyamaca Lake en San Diego. Por aquí también van a ver esos lugares que tienen que seguramente venir a ver cuando se den una vuelta por California. Y, bueno, queremos hablar también sobre la influencia de la música latina, no solo en el cine, sino también la influencia de la música latina que ha tenido en diferentes premiaciones y en diferentes plataformas, sobre todo en Estados Unidos. Nos sentimos muy orgullosos de que el latino por fin esté teniendo el reconocimiento que merece. Y esperamos que si en un momento el reggaetón ha abierto el camino para muchísimos artistas, que también los artistas independientes, los artistas indie, los artistas alternativos, también tengan presencia y tengamos presencia en esta industria que es tan grande como es la del cine, y además que sería del cine sin la música. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar este segundo musical de Equal Music Sessions? Nos vamos hasta Chile con Paz Quintana. Ella formó parte del Equal Music Fest en LATV, que lo hicimos el año pasado. A quien agradecemos, mandamos un fuerte abrazo. Sigan también a Paz Quintana. Y seguimos en Equal Music Sessions desde el Hollywood Boulevard hacia y hasta todos ustedes. Una se encarga de todo, una juega con el tiempo, uno genera la magia, uno a veces es desierto, una corre de su sombra, uno enfrenta a los maestros, uno rechaza a su especie, une los versos que tengo, une con esta agonía, une tu espacio en el centro, un enorme virus suelto, miles de humanos ya muertos, miles de cosas no dichas, miles y graves secretos, miles creyendo al sistema, miles ahora en el encierro. Quiero que seas pajarito para que esto no te alcance, que tus plumas vuelen lejos y se fundan con el aire. Y deja que la lluvia caiga fuerte, que no va a rompernos, déjala que suelte. Si acaso mi dolor se va en la muerte, yo quiero abrazarte para que tú hueles. ¿Cuántos eran ovejitas? ¿Cuántas las ganas que tengo? ¿Cuántos abrazos perdimos? ¿Cuánto hay que bello el silencio? Era la era de la tierra, éramos ella el veneno, éramos casi tan puros, éramos casi tan ciegos. Que un día nos despertamos, queremos cambiarlo todo. Que nos tiraban balines para quitarnos los ojos, pero a veces no morimos, pero también renacemos. Aunque olvidemos el alma y como entramos al cuerpo. Quiero ser animalito cuando se vacíe en la calle, cuando ya no haya veneno. Bueno, esto fue Paz Quintana desde Chile, a quien tuvimos en el Equal Music Fest el año pasado. Les mandamos un fuerte abrazo. Sigan todas las redes de Paz Quintana, la música está increíble. Además que tiene un proyecto muy interesante donde está apoyando a las mujeres músicas y a todos los que están formando parte de la escena musical, no solo en Latinoamérica, precisamente en Chile, pero también hay apoyo con diversas asociaciones, como lo es KeyChange, como lo es FemNoise y diversas organizaciones que están dándole visibilidad a la industria y sobre todo a la mujer en la música. Seguimos transmitiendo aquí desde los Oscars. No quiero decir que estamos en la alfombra roja ni nada, pero como pueden ver, ahí atrás está el apartado de seguridad. Nosotros estamos en Equal Music Sessions. Aquí obviamente es imposible estar parando a todas las personas que están pasando. Escuchamos a Paz Quintana desde Chile y en este momento nos vamos a volver un poquito más rudos con una gran banda radicada en Guadalajara, Jalisco. Ellos son A-School, que están liderados por Gallero. Aquí, como les puedo decir, no podemos detener a las personas, pero estamos muy felices de estar transmitiendo desde Hollywood Boulevard en Equal Music Sessions. Les recordamos que cada sábado estamos presentes en LATV Network y también estamos en Equal Music en YouTube, en Spotify, en Equal Radio y en Facebook a través de Equal Music. Entonces, escucharemos a A-School desde Guadalajara, esta banda muy prometedora de metal que seguramente nos dará mucha sorpresa con todo el material que está preparando A-School. Yo soy Ulises Sanner, esto es Equal Music Sessions desde Hollywood Boulevard. Le mandamos saludos a todas las personas que están pasando, pero nos estamos divirtiendo mucho por acá. Seguimos en Hollywood Boulevard en Equal Music Sessions y escucharemos a esta power band desde Guadalajara hacia Latinoamérica y todo el mundo. Ellos son A-School. Yo soy Ulises Sanner y esto es Equal Music Sessions con esta especial que estamos haciendo desde Hollywood. Equal Music Sessions, esta canción se llama Sangre Latina. Échale mijo. Sangre Latina Me viste en hacer, te prometo, honrar con mi sangre y mi piedra, la libertad. Porque todos nacimos iguales, soy yo. Yo vuelvo a ser un valiente, y ahora sirvo mi sangre caliente por defender. No hay derecho, no se arregle el ritual del carerón. No he caído ni uno más, ni un paso para atrás, cada vez que caiga uno sumaremos otro más. Solo quito, lo quito, respeto para el que respeta y el que no poste se atenga. Pahuete, respeto para el que respeta. Ix也mila Latina Que te amas, que te amas, va a ser todo. Que te amas, que te amas, va a ser respeto. Ix也mila Latina Que te amas, que te amas, va a ser todo. Que te amas y te amas, va a ser todo. Y a ti, desde el paso montañas, la guía de la plaza, la guía de la plaza de aquel Lo que juega, lo hay malo Lo que juega, lo hay malo Lo que juega, lo hay malo Hueso de respeto Con mi sangre latina, grita más, grita más, más alto, grita más cada vez Hueso de respeto Con mi sangre latina, grita más, grita más, más alto, grita más, cada vez más fuerte Cada vez más alto Cada vez más fuerte Cada vez más alto Cada vez más alto No te lo hagan, grita más No te lo hagan, grita más Bueno, eso que escuchamos fueron los seis cooles de Guadalajara Un fuerte abrazo al gallero y a toda esta poderosa banda Que seguramente dará muchísimo de qué hablar Sobre todo porque están preparando un gran disco Que está siendo asesorado por el buen Odín Parada Este productor tapatío desde el Rec 4 Studios Nosotros nos hemos podido adentrar un poco más Hacia el Dolby Theater No lo suficiente Lo que vemos allá es el Teatro Chino Donde anteriormente se estaban llevando a cabo los Oscars Pero bueno, estamos tratando de entrar un poquito más Y llegamos al último bloque de Equal Music Sessions Desde Hollywood Boulevard Agradecemos también a todas las atenciones Yo le quiero agradecer a Miguel Hermosillo Quien está en la cámara apoyándome el día de hoy Y como siempre les recuerdo Que nos pueden encontrar todos los sábados en LATV Network Y también en Facebook como Equal Music En YouTube como Equal Music Spotify como Equal Radio Y así búsquenos en todas las plataformas Vamos a cerrar con uno de los grandes proyectos Que también formaron parte del Equal Music Fest En el 2021 Esta es una banda española Que se llama La Señora Tomasa Ellos nos enviaron un Live Music desde España Una banda que también les recomendamos ampliamente Hay que abrir un poco el espectro Hacia la música iberoamericana Y lo que se está haciendo también Desde España para el mundo Hoy tuvimos a Chile Tuvimos a España Tuvimos a México Y esto es Equal Music Sessions Cerramos con la señora Tomasa Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias a todos los que nos ven Y escuchan a través de todas las señales de LATV Network Yo soy Ulises Sander Le agradezco a Miguel Hermosillo Quien está detrás de cámaras el día de hoy Transmitiendo desde Hollywood Boulevard Para todo el mundo Y no se pierdan a esta gran banda Cerramos con la señora Tomasa Esto fue Equal Music Sessions Yo soy Ulises Sander No olviden darle subscribe Y seguirnos en todas las plataformas Así como vernos los sábados en LATV Network En nuestra emisión Y todas sus repeticiones Muchísimas gracias Seguimos transmitiendo desde California Chao Oye ¿De verdad que tú no sabes lo que viene ahora? A Tomasa ¡El colectivo! Dime Que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando esperando Y la cosa se calienta de repente Canta otra vez Dime Dímelo tú Que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Que como Pero que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para adelante Dime Que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando esperando Y la cosa se calienta de repente Canta otra vez Dime Que si te viene o no te viene Que como Vaya Que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para adelante Oye Yo quiero ritmo Yo quiero que me den melodía Pero a veces se me resiste Porque no siempre tengo el día Oye Que yo quiero ritmo Mirando Échale como tú sabes Porque Yo me olvido de todo Cuando suena el timbal con la clave Dime Dímelo Que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando Yo Yo Y la cosa se calienta de repente Canta otra vez Dime Dime Que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Que como Pero que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para adelante Atención ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó mi hermano? Eso es compota de banana. Eso es mismo. Pero bueno, bienvenido a la familia. Esa está buena, es un placer estar aquí hermano. ¡Vamos! Como un cuchillo. Y se me nota que vengo fresco. Si yo me llamo compota, y a nadie me le parezco. Dime. Hay que ponerle sentimiento de banana a la vida. Tú lo sabes bien, no busques más. ¿Qué te pasa? Estoy compota de banana y la tomasa. A ver si estoy afilado, y se me nota que vengo fresco. Si yo me llamo compota, y a nadie me le parezco. Y me preguntan si yo canto timba, y me preguntan si lo veo en sonco. Dime tú, ¿dónde está el problema? Si como sea que tú quieras te la pongo. A ver si estoy afilado, y te la pongo buena. No es hora que vengo fresco. Si yo me llamo compota, y a nadie me le parezco. Tengo la certeza que lo que te traigo...